¡Muy buenas tardes! 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 y diversidad de nuestra patria es expresada en la vestimenta la identidad, los colores los tejidos de nuestra amada Bolivia, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro presidente constitucional de los bolivianos hermano Luis Arce Catagora acompañado por nuestro vicepresidente Gilata David Choquehuanca representantes del órgano judicial, las fuerzas armadas que también están junto a nosotros en esta ocasión donde demostramos una vez más la unidad de nuestra patria la unidad del pueblo boliviano celebrando 212 años de la gesta libertaria del departamento de Cochabamba, reanudamos la sesión conjunta a la cabeza de nuestra presidenta de la asamblea departamental de Cochabamba, hermana Elena Aina Espinosa y el presidente de la brigada parlamentaria de Cochabamba, hermano Grover Nogales Grágera, presidente de la cámara de senadores, hermano Andrónico Rodríguez y también el presidente de la cámara diputada. Fuerte el aplauso para nuestras autoridades, están junto a su pueblo, estamos construyendo una patria digna y soberana. Muy buenas tardes, hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora, bienvenido a Cochabamba y gracias por acompañarnos en este acto tan importante en nuestro departamento de Cochabamba. Continuando con el desarrollo de la sesión de honor, voy a ceder la palabra al hermano maestro de ceremonia y a la hermana maestra de ceremonia que nos acompañan, a objeto de que proceda con el desarrollo del programa especial. Tienen la palabra, hermanos. Pachi, presidenta, hermanos y hermanas, que viva Cochabamba. Cochabamba, departamento, Cochabamba, tierra de hombres y mujeres valientes, tierra de mágico encanto. Nos ponemos de pie y como primer número tenemos la entonación de las sagradas notas del himno del estado plurinacional de Bolivia. Orgullosos de haber nacido en esta patria, entonamos las sagradas notas. Bolivia nos ha dado propicio, todos nuestros votos y alejo, desea libre y a mí de este suelo, gracias a su servir y condición. Al estruendo marcial que hay afuera, le alclamor de la guerra o poroso, siguen hoy en con plaz de armonioso, crucecitos de paz y de un. De la patria, el alto nombre, el glorioso es mi amor. Que viva Bolivia! digo! Que viva Cochabamba! Hermanos y hermanas, a continuación. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Hermanos, hermanos, les he saludado en Kichwa, porque eso es la riqueza de este hermoso departamento como es Cochapamba. Cochabamba a lo largo de esta historia ha sido parte de la lucha social que ha impulsado en el desarrollo y progreso de nuestro estado plurinacional de Bolivia Cochabamba contempla varios pisos ecológicos en la cual tenemos diversos productos que podemos encontrar y si hablamos de producción, hablamos de gastronomía comenzamos a disfrutar de un buen plato puede ser un chate o puede ser también un pique macho o a algunos les gusta el coallo acecho al mediodía y si nos vamos por Punata encontramos el famoso plato de ese sector que está hecho a base de conejo que no vamos a decir ahora el nombre pero también tenemos el jaurilauita, el fidiosuchu podemos hablar todo el día porque es el patrimonio, la riqueza gastronómica que tenemos como el departamento de Cochabamba pero también hemos aportado con mujeres, hombres valerosos que a lo largo de la historia han hecho una revolución y del departamento de Cochabamba bueno pues ha sido parte de esta corregación que tenemos como estado plurinacional de Bolivia mis estimados hermanos y hermanas el día de hoy en estos doscientos doce años quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes quienes nos acompañan en esta sesión conjunta junto a nuestros hermanos y hermanas de la asamblea departamental y nuestros hermanos y hermanas de la brigada parlamentaria siéntanse como en su casa Cochabamba es caluroso y si no tienen donde quedarse aquí los cochabambinos las vamos a acoger hermano presidente, hermano vicepresidente hermanos y hermanas que nos vienen a visitar bienvenidos a Cochabamba bienvenidos a esta gesta que realmente a nosotros nos orgullece tenerlos en este escenario hermanos y hermanas ustedes también sean como cochabambinos vivan a lo grande vivan para comer y sean felices como yo y así es que lo panen bien para culminar ayúdenme a decir que viva Cochabamba que viva que viva nuestro presidente Luis Arce Catacora que viva y que viva Bolivia que viva muchísimas gracias fueron las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la brigada parlamentaria de Cochabamba hermano Grover Nogales Grágeda Cochabamba tiene su mágico encanto la gastronomía que es conocida a nivel departamental, nacional e incluso a nivel internacional saludamos también la presencia del gobernador del departamento de Urur está junto a nosotros un fuerte aplauso hermanos que vienen a ser parte también de esta importante sesión conjunta nuestros ministros, ministras de estado junto a organizaciones sociales junto a su pueblo nos ponemos de pie hermanas y hermanos porque a continuación vamos a entonar el himno al departamento de Cochabamba 14 de septiembre 212 años de gesta libertaria de nuestro departamento y el sol que se tiende radiante reflejando el amor inmortal el gran pueblo que es firme y constante el gran pueblo que es firme y constante fue el primero fue el primero en la lucha marcial fue el primero fue el primero en la lucha marcial libertad de un flay en la cumbre ya su sol y aún por siempre firmó la cadena de mil servidumbres Cochabamba esforzada rompió de sus hijos el doble ardimiento su altidez y el nuevo sin mar despertaron el bébito aliento de 100 pueblos que va a luchar a luchar brilla el sol de septiembre de septiembre radiante reflejando el amor inmortal del gran pueblo que es firme y constante el gran pueblo que es firme y constante fue el primero fue el primero en la lucha marcial fue el primero fue el primero en la lucha marcial que viva Bolivia transmisión a través de Bolivia TV a continuación serán las palabras presidenta asamblea legislativa departamental Caico Chabamba departamento Japini Germanta hermana Elena Espinosa muchas gracias saludar a nuestro hermano Luis Arce Catacora bienvenido a Cochabamba hermano David Choquehuanca nuestro hermano vicepresidente del estado plurinacional también bienvenido a Cochabamba hermano hermano Freddy Mamani presidente de la cámara de diputados hermano Andrónico Rodríguez presidente de la cámara de sanadores hermano Humberto Sánchez Sánchez nuestro hermano gobernador de Cochabamba hermano Grover Nogales presidente de la brigada parlamentaria hermana Julieta Beisaga nuestra secretaria primera secretaria de la asamblea legislativa hermanos hermano mamá Isabel nuestra ejecutiva departamental de Bartolina Siza hermanos senadores diputados hermanos ministros de estado hermanos asambleístas departamentales autoridades policiales militares que nos acompañan general de las fuerzas armadas de la naval igual de la hermana boliviana para ustedes y a todos nuestras hermanas cochabambinas y cochabambinos a la concurrencia en general a todos nuestros visitantes diferentes municipios que están presentes concejales hombres y mujeres autoridades orgánicas a nuestros visitantes de diferentes departamentos que nos están visitando nuestro hermano gobernador del departamento de Oruro bienvenido a cochabamba para todos ustedes hermanas y hermanos a nombre de la asamblea legislativa departamental de cochabamba reciban un cordial saludo y bienvenidos hermanos en este día estamos conmemorando nuestros doscientos doce años de gesta libertaria de nuestro querido departamento de cochabamba nosotros como autoridades políticas orgullosos de representar esta tierra de clima templada compuesto por dieciséis provincias cuarenta y siete municipios y un municipio de territorio indígena originario campesino de Rabaipampa bienvenidos también hermano alcalde hermano florencio compuesto por nuestras cinco regiones que son valles región trópico región andina región cono sur y región eje metropolitano hermanas y hermanos como cochabamba con nuestros tres pisos ecológicos altiplano valles y trópico cada región estamos caracterizados por nuestra vestimenta nuestra tradición nuestra cultura por supuesto como cochabamba con nuestra lengua que es castellano yuki yuracare que tenemos las tierras bajas de nuestro departamento de cochabamba y al mismo tiempo también hablamos aymara lo que es la región andina hermanas y hermanos como cochabamba no podemos negar tenemos una rica gastronomía como el chichazón pique macho silpancho el uchuco ayquileño nuestro pescado plato típico del tambaqui de la región del trópico de cochabamba como cochabamba de verdad parece que nos dedicamos a comer y nos tratamos muy bien los cochabambinos hermanas y hermanos cochabamba somos el tercer departamento más poblado de bolivia después de santa cruz y la paz como también por qué no realzar nuestro potencial productivo como trópico de cochabamba región con sur andina estamos somos exportadores de diferentes en diferentes mercados nacional internacional nos encontramos presentes cochabambinos por supuesto trabajadores y forjadores de este departamento hermanas y hermanos nuestra yasta es corazón de muchas revoluciones empezando de nuestras heroínas de coronilla que han luchado por nuestra independencia nuestros cochabambinos que han dado su vida en la guerra del agua reclamando exigiendo un derecho humano que era el agua hermanas y hermanos como no recordar a nuestros hermanos héroes de Guayani que han dado su vida por recuperar la democracia y hoy por hoy hemos recuperado la democracia a la cabeza del hermano Luis Arzacatacora y David Chockehuanca nuestro presidente hermanas y hermanos desde la asamblea legislativa departamental de Cochabamba ahora a la cabeza de este ente legislativo que me encuentro seguiremos trabajando priorizando lo que es la salud educación la reactivación económica productiva y por supuesto el cuidado de nuestro medio ambiente hermanas y hermanos como cochabambinos ratificamos nuestro respaldo nuestro compromiso y apoyo a nuestro hermano Luis Arzacatacora y David Chockehuanca como vicepresidente hermanas y hermanos hoy por hoy ellos conducen nuestro estado plurinacional de Bolivia por el camino del desarrollo del progreso y la estabilidad económica hermanas y hermanos hago un llamado a todos nuestros hermanas cochabambinas y cochabambinos que viva la llama de la democracia en nuestro departamento de Cochabamba y además de nuestro proceso de cambio que somos cuna de la revolución y cuna de lucha como departamento de Cochabamba trabajemos en unidad autoridades políticas orgánicas cívicas en el bienestar por el futuro de nuestros niños jóvenes adultos mayores hombres y mujeres de nuestro departamento y engrandeceremos nuestro departamento y garantizaremos esa estabilidad política orgánica económica desde Cochabamba y saludar desde aquí a todos nuestros hermanas y hermanos cochabambinos muchas felicidades en nuestra víspera de nuestro departamento de Cochabamba en nuestro doscientos doce aniversario a todos los cochabambinos estantes y habitantes de este departamento y al mismo tiempo a todos los cochabambinos que se encuentran en diferentes países del mundo para ellos también muchas felicidades en nuestro aniversario muchas gracias hermanas y hermanos y que viva Cochabamba que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia muchas gracias las palabras de nuestra presidenta de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba a nombre de todos los cochababinos hombres y mujeres valientes nuestra hermana presidenta hará la entrega de un reconocimiento a nuestro hermano presidente constitucional al hermano Luis Arce Catacora vamos a pedir que en este momento se haga la entrega de este presente en el doscientos doce años de gesta libertaria sesión de honor conjunta de la asamblea departamental y la brigada parlamentaria de Cochabamba pedimos a nuestro hermano presidente acompañarnos para recibir el presente de manos de nuestra presidenta de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba hermana Elena Aine Espinoza fuerte el aplauso ahí está una cerámica del valle alto característico de los cochalos y también en este momento invitamos al hermano presidente de la brigada parlamentaria a hacer la entrega de la imposición de la medalla reconocimiento máximo que tiene nuestra brigada parlamentaria con decoraciones honoríficas de manos del presidente de la brigada parlamentaria hace la entrega la imposición de esta medalla fuerte el aplauso reconocimiento a nuestro hermano presidente de todos los bolivianos y bolivianas estamos en Cochabamba dando respuestas con obras de gestión reiteramos estamos en esta sesión conjunta para Bolivia a través de las redes sociales Cochabamba es el corazón de Bolivia Cochabamba es tradición e identidad 212 años de gesta libertaria a continuación tenemos la entrega de distinciones honoríficas libertad del tunar y de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba a personajes e instituciones meritorias de nuestro departamento voy a pedir por favor a los ciudadanos que se mencione tomar la ubicación correspondiente porque van a recibir las distinciones honoríficas libertad del tunari 2022 grado Adela Samudio convocamos a Juan Manuel Mariscal Crispín reiteramos en el grado Adela Samudio recibimos con un fuerte aplauso a Juan Manuel Mariscal Crispín recibirá de manos de nuestra hermana presidenta hermana Elena Aine Espinosa la condecoración correspondiente en esta sesión conjunta 212 años de gesta libertaria de nuestro departamento recibe el reconocimiento correspondiente reiteramos entonces reconocimiento a ciudadanos meritorios que aportan al desarrollo y progreso de nuestro departamento reiteramos la presencia de hombres y mujeres organizaciones sociales que son parte de la construcción de una patria digna y soberana a continuación en el grado Peter Travesy saludamos a nuestro artista reconocido nos indican que no está junto a nosotros pasamos grado Martín Cárdenas grado Martín Cárdenas recibe Sar Bolivia convocamos a un representante de Sar Bolivia portando el escudo jóvenes y señoritas que rescatan están en momentos difíciles acompañando a la familia cochambina y boliviana entrega a la hermana Elena Inés Pinoza presidenta de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba artistas profesionales hombres y mujeres meritorias y meritorios reciben el reconocimiento honorífico libertad del tunari a cargo de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba gestión 2022 2023 23 el reconocimiento manuscrito firmado por nuestra presidenta de la asamblea legislativa departamental Sar Bolivia recibe reconocimiento de nuestra asamblea y seguimos con los reconocimientos y condecoraciones convocamos en el grado Peter Travesy Guillermo Molina está ya junto a nosotros Guillermo Molina joven artista colega además de medios de comunicación recibe la condecoración en el grado Peter Travesy de manos de nuestra presidenta de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba transmisión exclusiva a través de Bolivia TV TV Culturas y distintos medios de comunicación reconocimientos meritorios a nuestros artistas profesionales hermanas y hermanos cochambinos grado Marcelo Quiroga grado Marcelo Quiroga convocamos el reconocimiento de su oficial Armando Ramos que también más adelante recibirá este reconocimiento correspondiente grado Germán Urquidi grado Germán Urquidi convocamos a la Fundación Ainicuna Fundación Ainicuna recibe el aplauso merecido de la concurrencia Fundación Ainicuna recibe reconocimiento y entrega a nuestra Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba y de esta manera recibimos la presencia de hermanos y hermanas ciudadanos y ciudadanos meritorios que llevan adelante el nombre de nuestra Cochabamba a continuación vamos a tener también la entrega de este reconocimiento invitamos grado Teófilo Vargas recibe Orlando Pozo Tapia este es el momento de recibir estos reconocimientos por la Asamblea Departamental invitamos a Francisco Otalora y con a quien hará la respectiva entrega a nuestro hermano Orlando Pozo Tapia Fuerte los aplausos por favor por estos reconocimientos por la Asamblea Departamental y la Reconocer a Cazán Cucay y diferentes grados Cazpi invitamos también grado Gildaro Antezana quien hará la entrega es Francisco Otalora Ticona invitamos para que pueda recibir a Eloy Eliseo Quiroz Antezana Cazán y entrega desde conocimientos Cazpi y la Pispay Kun a Reconocer Caico Chabamba Departamento Hermanos hermanos los aplausos por favor también invitamos para el reconocimiento Grado Martín Uchu ¿Quién va a ser quien va a ser el que recibe Isabel Domínguez Meneses Bueno quien va a ser la entrega es nuestra hermana Julieta Beisaga Guevara Este reconocimiento a la mujer Cochabambina Federación Departamental de Mujeres Bartolina Ciza Cochabamba Departamento Javi Manta Mamá Isabel Reconocer A continuación también se hará la entrega Grado Heroínas de la Coronilla Le invitamos a la hermana Julieta Beisaga que pueda hacer la entrega a la hermana Olga Coca Luisaga Ahí está otra de nuestras hermanas que también va a recibir este justo reconocimiento por favor reconoce esta asamblea departamental lista hermanos hermanas invitamos también tenemos también reconocimientos al mérito periodístico para lo cual vamos a invitar a nuestra hermana Julieta Beisaga a que pueda hacer la entrega a Henry David Huanca Laura un hermano periodista mérito periodístico también se hará la entrega al mérito científico para lo cual vamos a invitar a nuestro hermano Jesús Aguayo Condori quien hará la entrega a nuestro hermano Juan Pablo escalera escalera es una transmisión a través de Bolivia TV para Bolivia y el mundo a la entrega a la entrega y por favor hay reconocimientos que asmanta Cochabamba departamento guatajunta y limpi a pegar y curis para que se hagan reiteramos reconocimiento merecido en el mérito científico al hermano Juan Pablo escalera antesana sesión conjunta por el doscientos doce aniversario de nuestra querida Cochabamba mérito industrial empresarial convocamos a Ivana Catira Sánchez convocamos a la hermana Ivana Catira Sánchez será nuestro hermano Jesús Aguayo Condori en hacer la entrega de este importante reconocimiento mérito industrial empresarial las felicitaciones correspondientes reconocimiento recordemos que estas postulaciones cumplieron distintos pasos fueron seleccionados por un jurado con total conocimiento de causa y en esta ocasión se hace este reconocimiento mérito agricultura recibe la cámara agropecuaria departamental de Cochabamba mérito agricultura recibe la cámara agropecuaria departamental de Cochabamba entrega entrega una vez más el hermano Jesús Aguayo Condori este importante reconocimiento ahí está su representante velando y apuntalando las acciones para tener una soberanía alimentaria buscando la consolidación de políticas sociales y económicas para el vivir bien reiteramos estamos en la sesión conjunta en conmemoración a un aniversario más de nuestra querida Cochabamba convocamos mérito deportivo reciben Lourdes Olga Rivero convocamos a la hermana Lourdes Olga Rivero mérito deportivo fuerte el aplauso por favor ahí está la hermana y recibe del asamblista Nelly Pinto será la asamblista departamental que hace la entrega de este importante reconocimiento al mérito deportivo Cochabamba está de pie una vez más demostrando su compromiso de unidad y lucha en bien de todos los bolivianos la transmisión a través de Bolivia TV la página oficial las redes sociales de nuestro hermano presidente de todos los bolivianos Bolivia y el mundo se entera de este acontecimiento mérito gastronómico mérito gastronómico recibe la hermana Sonia Rodríguez Ortuño de Montán entrega la asamblista Nelly Pinto en esta ocasión tradición cultura Cochabamba termina sin lugar la gastronomía que es conocida a nivel nacional e internacional cuando uno está fuera de nuestro país como extraña las comidas las tradiciones típicas de nuestra región fuerte el aplauso por favor para nuestra hermana que en esta ocasión va a recibir el mérito gastronómico la hermana Sonia Rodríguez Ortuño Cochabamba es conocida por su gastronomía por su jacalagua por su pique macho y sin lugar a duda un trancapecho también no estaría nada mal hasta ahora ¿no? ahí está felicidades Cochabamba es rica en tradición y cultura convocamos al mérito educación mérito educación recibe Colegio San Agustín uno de los colegios más conocidos en nuestro medio Colegio San Agustín entrega a nuestra asambleísta departamental Nelly Pinto Melgarejo el reconocimiento a esta importante institución que va formando y forjando hombres y mujeres de bien para nuestro país la sesión conjunta de la brigada parlamentaria y la asamblea legislativa departamental de Cochabamba mérito educación recibe el colegio San Agustín el reconocimiento de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba en la sesión sesión de honor conjunta asamblea departamental y brigada parlamentaria cochabambina fuerte los aplausos a continuación vamos a tener la distinción grado ciudadanos meritorios por provincia ciudadanos meritorios por provincia reciben convocamos al representante la provincia chapare valeriano calle jasticona provincia chapare valeriano calle jasticona provincia tiraque maría javier yucra provincia campero segundina claro centeno la entrega de reconocimientos por provincia y será nuestra presidenta de la asamblea legislativa departamental de Cochabamba que va a ser la entrega de este importante reconocimiento grado ciudadanos meritorios por provincia provincia campero segundina claro centeno ex asambleísta departamental fuerte aplauso también para nuestra mujer cochabambina mujer cochala orgullosa de portar la pollera los sombreros las hojotas las abarcas porque somos la Bolivia profunda la identidad de nuestros pueblos se refleja a través de nuestra tradición y cultura convocamos una vez más si está el hermano Valeriano Callejas Ticona y la hermana María Javier Yucra provincia Chapare provincia Tiraque respectivamente hermanas y hermanos estamos en esta sesión conjunta a continuación tenemos la entrega de condecoraciones honoríficas Cochapampa Mayllapipis a cargo de la brigada parlamentaria de Cochabamba a personas e instituciones meritorias en distintos grados que a continuación lo hacemos conocer vamos a invitar vamos a invitar a la diputada supraestatal Romina Gómez Jiménez representante ingeniero rector ingeniero Julio Medina Gamboa de la universidad mayor de San Simón mérito a la ciencia y tecnología distinción a la innovación en el campo de la ciencia y tecnología los aplausos por favor de este reconocimiento que viene brindando la brigada parlamentaria de Cochabamba a continuación a continuación también se hará la entrega a senadora nacional Lucy Sara Escobar Velasco representante Edwin Camacho esto de la institución fraternidad artística y cultural Salay Cochabamba mérito a la cultura distinción otorgada a la contribución y promoción del patrimonio cultural del departamento de Cochabamba fuerte los aplausos por favor a continuación también vamos a invitar se va a hacer la entrega al presidente de brigada parlamentaria Cochabamba diputado nacional Grover Nogales Grágeda al representante homenaje póstumo recibe en su representación la hija surimana hermosa Fernández institución y luces hermosa mérito a la cultura difusión otorgada a la contribución y promoción del patrimonio cultural del departamento de Cochabamba fuerte el aplauso reconocimiento mérito a la cultura distinción otorgada a la contribución y promoción del patrimonio cultural del departamento de Cochabamba homenaje póstumo recibe en representación su hija surimana hermosa Fernández continuamos con las distinciones de la brigada parlamentaria mérito distinción otorgada a la defensa de los derechos de la mujer y la familia convocamos al doctor Luis Fernando Pérez Montaño doctor Luis Fernando Pérez Montaño juez de instrucción anticorrupción número uno de la capital recibe este reconocimiento de manos de nuestra senadora nacional hermana María Patricia Arce Guzmán reconocimiento de la brigada parlamentaria a ciudadanos y profesionales que aportan al desarrollo de nuestro departamento convocamos al mérito al arte culinario distinción otorgada al fomento y difusión de la gastronomía cochabambina chichazonería cabrera dos chichazonería cabrera dos señora María Alieta cabrera de Sánchez entrega el presidente de la brigada parlamentaria de cochabamba diputado nacional Grover Nogales Grágeda reconocimientos en ocasión del doscientos doce años de gesta libertaria del departamento de cochabamba orgullosas y orgullosos de ser cochalos y cochalas haber nacido en esta tierra en nuestras provincias orgullosos de portar la identidad y la tradición de nuestros pueblos bueno que lindo fuerte el aplauso entonces después de la sesión estamos invitados a probar un riquísimo y sabroso chicharrón cochabambino y por supuesto estamos que somos una tradición cochabambina fuerte el aplauso por favor y de esta manera se hace reconocimiento a nuestros ciudadanos meritorios a continuación tenemos entrega de reconocimientos a la asamblea departamental de cochabamba de parte de distintas instituciones entrega el presidente de la cámara de diputados hermano Freddy Mamani recibe la presidenta de la asamblea legislativa departamental de cochabamba hermana Elena Aine Espinosa los convocamos por favor para la entrega correspondiente reiteramos el presidente de la cámara de diputados hermano Freddy Mamani hace la entrega de este importante reconocimiento a la presidenta de la asamblea legislativa departamental de cochabamba hermana Elena Aine Espinosa en estos doscientos doce años de gesta libertaria de nuestro departamento ¡Viva cochabamba! Reiteramos reconocimientos a nuestras autoridades hermanas y hermanos a continuación tenemos las palabras de circunstancia a cargo de nuestro gobernador del departamento de cochabamba a quien lo recibimos con un fuerte aplauso al hermano Humberto Sánchez Sánchez gobernador del departamento de cochabamba A tiempo de felicitar a las ciudadanas y ciudadanos quienes han recibido sus respectivos condecoraciones a las instituciones saludo de manera fraternal al hermano Luis Alberto Arce Catacora nuestro presidente constitucional de los bolivianos hermano presidente bienvenido a la yagta esto es cochabamba es tu gente al hermano David Choquehuanca nuestro vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia a los hermanos ministros ministras que acompañan en esta sesión de honor en homenaje a los 212 años de vida del gobierno departamental de cochabamba a nuestra hermana Elena Aine nuestra presidenta de la asamblea legislativa departamental por su intermedio a todo tu cuerpo directorio a los hermanos hermanas asambleístas presentes al hermano Krober Nogales presidente de la brigada parlamentaria por su intermedio a todos los hermanos diputados diputadas senadores senadores al hermano Andrónico Rodríguez presidente de la cámara de senadores hermano Freddy Mamán y Laura presidente de la cámara de diputados a mis hermanos doctor Edmundo Novillo al hermano Iván Canelas nuestros exgobernadores de cochabamba bienvenidos licenciado Canelas un saludo fraterno en este día tan importante a los hermanos exasambleístas también nos acompañan en esta ocasión bienvenidos a los cochabamba siempre desde nuestras bases tenemos que estar presentes al hermano gobernador del departamento de Oruro bienvenido hermano Johnny Bedia nuestro hermano gobernador al hermano alcalde de la ciudad de Trinidad hermano cámara bienvenido están todos los hermanos concejales el presidente del consejo municipal al hermano Daniel Fernando Vallejo presidente de la asociación de municipios del departamento de cochabamba a los hermanos alcaldes alcaldesas hermanos concejales concejalas de los diferentes gobiernos autónomos municipales de cochabamba y de otros departamentos al hermano al hermano general augusto antonio garcía comandante en jefe de las fuerzas armadas que nos acompañan bienvenido general bienvenido a la yasta por su intermedio a todos los jefes oficiales que le acompaña y a toda la guarnición militar acantonado en el departamento de cochabamba a nuestro comandante departamental de la policía de cochabamba al general primero orlando vladimir ponce comandante general de la policía al hermano fan segarra maire nuestro ejecutivo de la federación departamental de campesinos a la hermana isabel domínguez nuestra ejecutiva departamental de organizaciones de mujeres bartolina cisa de cochabamba al cuerpo consular acreditado en el departamento de cochabamba muchas gracias por honrarnos con su presencia la hermana la hermana magistrada del tribunal Karen Gallardo bienvenida hermana bienvenida hermano doctora al ingeniero Julio Medina nuestro rector de la universidad mayor de San Simón a todas y a todos presentes en este sesión de honor en homenaje a los doscientos doce años de vida de su gesta libertaria de las hermanas y hermanos yactamasis cochabambinas cochabambinos a todas los invitados especiales inspirados en mantener en la unidad de los hermanos cochabambinas cochabambinos para proyectar un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones si bien esperamos todos los ciudadanos 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 seguramente en este tipo de eventos aniversarios obras de infraestructura que hay veces hay que llenar el asfalto a las calles hay que plantar más cemento edificios el gobierno departamental de cochabamba en estos últimos tiempos también sentimos el vacío de los valores por eso hemos trabajado con algunas instituciones y organizaciones para diseñar nuestro plan de desarrollo integral para el departamento de cochabamba en tres líneas de acción estratégica desarrollo humano que es importante hermanos pensar en la humanidad es pensar en el desarrollo humano para inculcar los valores de ese respeto que teníamos antes hoy de poco se está perdiendo tal vez con la innovación tecnológica en el marco del desarrollo humano vamos a hacer como cochabamba estamos seguros con el apoyo del hermano presidente una ciudad saludable queremos ser hermano presidente con todos los diputados los hermanos ministros diputadas diputados de esta tierra y los de los otros departamentos también entendamos esa necesidad del pueblo cochabambino para construir una ciudadela de la salud estamos seguros convencidos que somos un estado con una estructura de gobierno nacional gobierno departamental gobiernos municipales y gobiernos territorios indígenas acompañado por el pueblo el otro lineamiento es la parte productiva queridas cochabambinas cochabambinos no hemos perdido todavía la esencia productiva tenemos que retomar el impulso para posesionar a cochabamba en un departamento productivo el tercer eje de desarrollo el tema del medio ambiente es importante queridos conciudadanos no solamente para cochabamba para Bolivia y para el mundo entero pensar en tema del medio ambiente hoy en día ya estamos viviendo con los cambios climáticos la escasez del agua los cambios climáticos que realmente nos azota si hoy no reflexionamos no reflexionamos en torno a respetar los derechos de la madre tierra para convivir en armonía con la madre tierra a futuro las nuevas generaciones van a tener serias consecuencias y por ello nosotros no podemos ser corresponsables hoy es la oportunidad de trabajar también en tema del medio ambiente es por eso queridas cochabambinas cochabambinos hoy en esta sesión de honor en las vísperas de cumplir un año más de vida de nuestra gesta libertaria como cochabambinos les invito los convoco a seguir nadando los esfuerzos para mantener la unidad para trabajar en armonía como buenas y buenos cochabambinos retomar ese camino de integración entre el campo y la ciudad todos los que hemos nacido y los que habitan somos cochabambinas cochabambinos en ninguna distinción ya no puede haber esa marginación que aún todavía ciudadanos de primera clase ciudadanos de segunda clase que hay veces eso nos distancia hoy tenemos la oportunidad de poder invitar convocar y trabajar de manera conjunta para que este departamento sea un departamento grande no por su territorio por su imagen institucional por ese principio de respeto entre las comunidades productivas los centros urbanos periurbanos así sea en el último rincón de nuestros conciudadanos en las tierras bajas en las tierras en Yuracarés y Uquis que son nuestra gente en las tierras altas en las zonas andinas desde Bolívar hasta Cocapata en las tierras bayunas las tierras bayunas que tenemos lindas tierras que todavía podemos sembrar la semilla para desechar mejores frutos esos son nuestros desafíos hablar de los proyectos seguramente estos días hemos estado testigos hermano presidente hemos estado entregando varios proyectos orientados en tema productivo con infraestructuras de obras de industrializadora de estevia en el trópico de Cochabamba la industrializadora de papa en el municipio de Totora y en otros municipios obras en tema de infraestructuras sociales que hacía falta y era necesario para el departamento de Cochabamba en tema del agua tanto agua potable y agua para riego realmente yo personalmente me he sentido bien contento feliz de ver esa gente de la zona sur de recibirle al agua este líquido elemental gracias al esfuerzo de nuestro estado plurinacional a la cabeza del hermano Luis Arce Catacora y por supuesto de mis hermanas y hermanos Cochabambinos no es fácil entender esa necesidad esa demanda que urge todavía todos los hermanos queremos ver siempre calles asfaltadas y monumentos de cemento pero hay veces no entendemos que estos proyectos sensibles son más importantes que la infraestructura en ese marco estamos trabajando en ese lineamiento estamos coordinando con el hermano presidente en varios proyectos venideros solos como Cochabamba estamos conscientes no vamos a poder cumplir con el sueño pero unidos juntos con el hermano presidente su gobernador los hermanos asambleístas nacionales departamentales los hermanos alcaldes alcaldesas acompañados por sus consejos municipales es posible es posible cumplir y alcanzar el sueño de las Cochabambinas y Cochabambinas en ese marco una vez más hermanos Cochabambinos Cochabambinas invitados especiales muchas gracias por aceptarnos la invitación y honrarnos con su presencia en este sesión de honor de la asamblea legislativa plurinacional de nuestra asamblea legislativa departamental estaremos atentos hermano presidente cualquier otro inquietud proyecto a nivel nacional a nivel departamental porque ese es nuestro deseo y ya no podemos trabajar de manera separada hoy es momento de unirnos a unir los esfuerzos para poder enfrentar toda la demanda y las necesidades que tiene el departamento de Cochabamba dicho eso hermanos ayúdenme a decir que viva Cochabamba muchas gracias y felicidades en buena hora hermanos Cochabambinas Cochabambinos a continuación vamos a tener vamos a tener vamos a tener una presentación musical ballet tradiciones de mi tierra cuadro bayuno vamos a recibirlos con aplausos maquitas maquitas yacuy waja pega y corina achas y pacus Cochabamba departamento más de presentas pa tus orgo rencancu miskinchar rencancu que hay sesión sesión de honor conjunta riscata tradiciones de mi tierra periquí rufo vámonos al cannaval chiquita 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 ¡es baído! chiquita 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 Por fin has llegado, lindo carnaval, por fin has llegado, lindo carnaval Cantaremos coplas todos por igual, cantaremos coplas todos por igual Estoy preparando mi armaleta, estoy preparando mi armaleta Y lo tendré listo para el carnaval, y lo tendré listo para el carnaval Para ti, vidita, no soy egoísta, para ti, vidita, no soy egoísta Para esta noche, ya estoy casi lista Para esta noche, ya estoy casi lista Tu prima y tu hermana, me llaman otra vez Tu prima y tu hermana, me llaman otra vez Me piden un tío, estilo francés Me piden un tío, estilo francés Cholitas bonitas, y hogarías también Copitas cantando, y lo haremos bien Me dirás mentiras, verdades también Dame otro besito, vámonos y bien La presencia de tradición y cultura en esta sesión conjunta Haciendo la representación de la mujer cochala y el varón cochabambino Reiteramos La sesión de honor conjunta de la Asamblea Departamental y la Brigada Parlamentaria de Cochabamba 212 años de gesta libertaria de nuestro departamento La música y vestimenta Demuestra la identidad de nuestra querida yata Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación Donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación Donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón Viva Cochabamba, viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación Donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Para ti, mi cochabamba Para ti, mi cochabamba Si algún orgullo yo tengo es de ser Cochabamba Porque esta tierra bañuna, ninguna la iguala Porque esta tierra bañuna, ninguna la iguala Ejemplo de valentía, Cochabamba sin par Se mueren por ser tus hijos, los de otro lugar Se mueren por ser tus hijos, los de otro lugar Sus mujeres tienen un gran corazón Obsesionante dulzura y hechizo embriagador Obsesionante dulzura y hechizo embriagador Tradiciones de mi tierra La participación artística De jóvenes y señoritas Que forman parte del ballet Tradiciones de mi tierra 18 años llevando en alto el nombre La tradición y cultura de Cochabamba Y nuestra amada Bolivia Hermanas y hermanos En esta sesión conjunta de la Brigada Parlamentaria Y la Asamblea Departamental Recordamos que somos un gobierno del pueblo Caminamos junto a nuestras organizaciones sociales Estamos unidos y vamos hacia el Bicentenario de Bolivia A continuación tenemos las palabras de circunstancia A cargo de nuestro hermano presidente del Estado Polinacional de Bolivia Recibimos con un fuerte aplauso las palabras de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora Muchísimas gracias Muy buenas tardes a todas y a todos Quiero saludar al Gilata David Choquehuanca Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Polinacional Y vicepresidente de nuestro Estado Polinacional de Bolivia Saludamos también al hermano Andrónico Rodríguez Ledesma Presidente de la Cámara de Senadores Al hermano Freddy Mamani Laura Presidente de la Cámara de Diputados Al hermano Humberto Sánchez Gobernador del Departamento de Cochabamba Al hermano diputado Grober Nogales Presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba A la hermana Elena Aigne Presidente de la Asamblea Departamental de Cochabamba A la hermana Oberlinda Camacho Primera Secretaria de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba A la hermana Julieta Baizaga Primera Secretaria de la Asamblea Departamental A nuestro hermano Juan Segarra Secretario Ejecutivo de la Departamental De la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba Saludamos también A la hermana Isabel Domínguez Secretaria Ejecutiva De la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias De Cochabamba, Bartolina Ciza A todos los invitados especiales A nuestras hermanas senadoras Hermanos senadores Saludamos también A nuestros diputados, diputadas presentes Salud especial para nuestros embajadores De Argentina El hermano Ariel Basteiro El hermano embajador de Cuba Danilo Sánchez Que acompaña esta sesión de honor Saludamos a los representantes Del cuerpo diplomático Que acompañan A nuestros hermanos A nuestras hermanas ministras Ministros de Estado Que están presentes en este acto Al hermano Wilfredo Chávez Procurador General del Estado Al general del Ejército Augusto García Lara Comandante en jefe De las Fuerzas Armadas Del Estado Plinacional de Bolivia Y por su intermedio Al mando militar Que lo acompaña Saludamos también Al general Primero Orlando Vladimir Ponce Málaga Comandante general interino De la Policía Boliviana A nuestras viceministras Viceministros Directores Gerentes de las entidades Descentralizadas Desconcentradas Bajo tuición Al hermano Julio Medina Rector de la Universidad Mayor De San Andrés Los gobernadores De otros departamentos Que nos acompañan El gobernador de Oruro Que nos está acompañando A nuestras hermanas Asambleístas Asambleístas A El hermano Daniel Fernando Vallejo Presidente De la Asociación De Gobiernos Autónomos Municipales De Cochabamba Y por su intermedio A todos los señores Alcaldes Alcaldesas Que nos acompañan A los hermanos Concejales Hermanas concejalas Al hermano Octavio Ramos Presidente De la Federación Nacional De Cooperativas Mineras De Bolivia A nuestros hermanos De la Confederación Sindical De Trabajadores En Construcción Un saludo especial A todas nuestras hermanas Hermanos Que recibieron Distinciones honoríficas Por su notable labor Por Cochabamba Hoy día A la hermana Primitiva Borachi Presidente De la Dirección Departamental Del Movimiento Socialismo Y PSP Un saludo especial Por supuesto Para todas las Cochabambinas Y Cochabambinos Ahora simplemente De celebrar Sus 212 años De gesta libertaria De Cochabamba Felicidades Hermanas Cochabambinas Hermanos Cochabambinos Hermanas hermanos Hoy A vísperas De 212 años De aquel 14 de septiembre De 1810 Cuando El asalto Al cuartel realista Y la toma De la plaza mayor Constituyó Una de las primeras Jornadas De lucha Independentista Contra la colonia Española Rendimos un justo Homenaje A Esteban Arce Y a los patriotas Que comandaron El grito libertario De Cochabamba Y que Dos meses más tarde El 14 de noviembre Del mismo año Combatieron En los campos De aroma Donde derrotaron Con gran gallardía A las tropas Españolas Una primera Gran victoria Que marcó El origen Del ejército Boliviano Casi dos años Más tarde En mayo De 1812 El espíritu Valiente Del que siempre Dio cuenta El pueblo Cochabambino Volvió a brillar Con mucha fuerza Para luchar Por la libertad Y la dignidad De nuestra patria Esta vez A la cabeza De un agresivo Grupo de mujeres Que no dudaron En salir al paso Para frenar El avance Del ejército Realista Manuela Josefa Gandarillas Manuela Rodríguez Juana Y Lucía Ascui Rosa Soto Mercedes Tapia María Pascual Oropesa Manuela Saavedra Lucía Alcócer María Isabel Pardo María Teresa Bustos María del Rosario Sarabia Y otras heroínas Que afrontaron El sometimiento Y dieron sus vidas Por la libertad Sus esposos Hijos y hermanos Tales como Francisco de Rivero Esteban Arce Los hermanos Guzmán Y los protomártires También lucharon Por nuestra independencia El heroísmo De los valientes De las valientes mujeres Que resistieron En la histórica Colina de San Sebastián Fue una de las muchas Contiendas Que nuestras Y nuestros patriotas Liberaron En desigualdad De condiciones Contra el yugo español Minguados en número Y armamento Pero nutridos de coraje Y ansias De libertad Los postulados Que guiaron La lucha del pueblo Por nuestra independencia Hoy siguen guiando Nuestro trabajo Rumbo a la consolidación De una parcha Digna, soberana Con crecimiento económico Y justicia social Honor y gloria A los héroes Y heroínas De nuestra independencia Con nuestra revolución Democrática y cultural En el periodo De 2006 A 2019 Crecimos de manera Sostenida Se distribuyendo El ingreso Fortaleciendo La inversión pública Dinamizando La demanda interna E implementando Una política social Que nos permitió Reducir la pobreza Y las brechas Entre ricos y pobres Como nunca antes En nuestra historia La población En situación de pobreza Pasó de 60% En 2006 A 37% En 2019 En el mismo periodo La población En extrema pobreza Pasó del 38% Al 13% Y la desigualdad Medida por el coeficiente Gini Pasó de 0.59 A 0.42 En términos económicos Los resultados Son evidentes Se observó Un crecimiento De producto interno Bruto A una tasa Interanual Del 4,7% Todos estos avances Económicos y sociales Se vieron bruscamente Truncados Por la ruptura Del orden Constitucional Que derivó En una severa Crisis Resultando En un mal manejo Económico El retorno Al viejo modelo Neoliberal Y la mala Administración De la pandemia Durante la gestión 2020 Durante ese periodo Observamos Datos Ineludibles Que demostraron El retroceso De nuestro país Una contracción De la actividad Económica En el orden Del menos 8,7% Cifra no vista Desde 1953 En paralelo Los hogares Bolivianos Sintieron el rápido Deterioro De nuestra economía Aumentó El desempleo La pobreza El hambre Y la desigualdad En julio De la gestión 2020 Pudimos observar Que el aumento Del desempleo Que llegó Al 11,6% La pobreza Extrema Aumentó En cerca De dos puntos Porcentuales La pobreza Moderada Cerca De un punto Porcentual Y la desigualdad Pasó De 0,42% A 0,45% Gracias A la unidad Lucha Y conciencia Del pueblo Boliviano Recuperamos Nuestra democracia En las calles Y en las urnas Y el 2020 Volvimos Al camino De la construcción Del Estado Plurinacional La democracia Intercultural Y el modelo Económico Social Comunitario Productivo Nuestro gobierno Democráticamente Electo Luego De un triunfo Contundente Del 55,1% Retomó junto Al pueblo La senda De la estabilidad La certidumbre Y la esperanza Para el pueblo Boliviano Desde 2021 Logramos Que los indicadores De pobreza Y la desigualdad Alcanzan Los niveles Más bajos De nuestra historia La población En situación De pobreza Se redujo De 39% En 2020 A 36% En 2021 Y la pobreza Extrema Pasó De 14% A 11% En 2021 Por su parte La desigualdad Pasó De 0,45% En 2020 A 0,42% En 2021 El desempleo También se redujo A julio Del presente año La tasa De desocupación Fue de 4,6% 7 puntos Porcentuales Menos Que en julio De 2020 Querido pueblo Cochabambino Las perspectivas A futuro Son alentadoras Según el informe Especial De la Comisión Económica Para América Latina Cepal En el año 2022 Bolivia Será el país Que reducirá En mayor medida La pobreza Mientras que otros Países en la región Mientras que otros Países en la región Incluso Sufrerán Incrementos En este indicador En los últimos meses Muchos países Han experimentado El aumento De precios Que ocasiona Altos niveles De conflictividad Social Sin embargo Bolivia Ha demostrado Estar mejor Preparada Para ello Lo cual Ha sido Reconocido A nivel Internacional En diferentes Instancias Tanto Académicas De organismos Internacionales Y de la prensa Internacional Especializada Otro de los Importantes Resultados En materia Económica Es el control De la inflación Hermanas Hermanos Pese a que En el mundo Se encuentra Atravesando Un elevado Proceso Inflacionario De grandes Magnitudes Bolivia Por el contrario Tiene la tasa De inflación Más baja De toda Sudamérica De 1.6% Al mes De agosto De este año Estos resultados Son evidentes Porque hemos Decidido tomar Acciones Para alcanzar La estabilidad Económica En beneficio De las familias Bolivianas Implementar Medidas De apoyo Al sector Productivo También En diciembre Del año 2020 Iniciando Nuestro mandato Constituimos El crédito Cibolivia Con una tasa De interés Mínima Del 0.5% Cuyo objetivo Es financiar Capital De inversión Y capital De operaciones A unidades Productivas Que laboren Materias primas Insumos Y manufacturas Que sustituyan Importaciones Cuando Constituimos El fideicomiso Se asignaron Más de 911 Millones De bolivianos En mayo De este año Lo incrementamos El monto A 1.261 Millones De bolivianos Y finalmente En agosto Del presente año Incrementamos Nuevamente El monto A más de 2.390 Millones De bolivianos En agosto Del año Pasado Anunciamos La constitución De un fideicomiso De apoyo A la reactivación De la inversión Pública Por un monto De 2.000 Millones Que permitirá A los gobiernos Subnacionales Dinamizar Sus economías Con la reactivación De obras Públicas Que generen Fuentes De empleo Y coadyuven En el crecimiento Del país Hasta la fecha Se han comprometido Un monto De 925 Millones De bolivianos Que benefician A 261 Proyectos En los 9 Departamentos De nuestro país Con la misma idea En septiembre Del año pasado Se creó El fondo Concursable De inversión Pública Productiva Con un monto De 1.500 Millones De bolivianos Para gobiernos Autónomos Municipales Y gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos Cuyos proyectos Presentados Se enmarcan En el área De sustitución De importación Infraestructura Productiva Y proyectos Productivos En la convocatoria De 2021 Se tuvo Un monto Comprometido De 80 millones De bolivianos Distribuido En 5 departamentos De nuestro país Y en la convocatoria Presente Contamos Con más de 70 millones De proyectos Productivos Para el departamento De Cochabamba Por otro lado Como consecuencia De la pandemia Del COVID-19 Y la cuarentena Rígida Del año 2020 Muchas Personas Perdieron Sus fuentes De empleo En este entendido Que en septiembre Del año pasado Establecimos La devolución Parcial O total De los aportes Efectuados A los administradores De fondos De pensiones Para solventar Los gastos Emergentes De la pandemia En esa misma línea En diciembre Del año 2021 Se estableció El régimen De reintegro De efectivo De impuesto Al valor agregado De hasta el 5% Del precio De venta Una política Que beneficia A personas Dependientes Independientes Y también Jubilados Con los que Dinamizamos La demanda Interna Solo en el departamento De Cochabamba Se beneficiaron Con esta política Más de 14 mil Personas Con un monto De 6.3 millones De bolivianos Que han regresado A los bolsillos De las familias Cochabambinas El pueblo Cochabambino Al igual que otros Departamentos Mostró importantes Avances en materia Económica Y social En 2021 La economía Del departamento Creció en 4,3% Revirtiendo La contracción Económica Del menos 9,7 Casi 10% Registrado En el año 2020 Asimismo Incrementamos La inversión Pública En más Del 76% En Cochabamba Es decir 1.609 millones De bolivianos Más que el monto Ejecutado En la gestión 2020 Las exportaciones Del departamento Aumentaron En un 10,7% Durante la gestión 2021 Y hasta julio De la presente gestión Superaron En más de 168 millones De dólares Equivalente A un aumento Del 97,5% Respecto A similar periodo En la gestión Pasada El crédito Si Bolivia Ha beneficiado A 2.179 Unidades productivas En Cochabamba Por un monto De 242 millones De bolivianos A su vez El fondo Farib Hasta el momento Contempla 74 proyectos En el departamento Con un monto Comprometido Ya De 118 millones De bolivianos Por otro lado Respecto A la devolución De aportes De las AFPs Se integraron En 111 millones A más de 31.500 personas En el departamento Aliviando Su economía familiar Otra muestra De que la economía De Cochabamba Se encuentra En plena recuperación Es la solidez Del sistema financiero La cartera De créditos Alcanzó A 5.313 Millones De dólares A julio Del 2022 Superior En 7% Al registrado En similar Periodo Del año 2021 De igual forma Los ahorros Se incrementaron En 13% En el mismo Periodo Sumando A 3.307 Millones De dólares Asumimos Asumimos El mandato Popular De construir Nuestro estado Plurinacional De Bolivia Y a eso Va dirigido Nuestro esfuerzo Diario E incansable Durante El año Pasado Recorrimos Nuestro país Con las cumbres Por la reconstrucción Económica Y productiva Impulsadas Por la central Obrera boliviana Las organizaciones Sociales Que conforman El pacto De unidad Y nuestro Gobierno Nacional Recogiendo Las propuestas Del pueblo Orientadas Hacia el aprovechamiento Y fortalecimiento De las capacidades Y potencialidades Productivas De cada una De las regiones De nuestra querida Bolivia En este recorrido Pudimos consolidar El plan De desarrollo Económico Y social 2021 2025 Reconstruyendo La economía Para el vivir Bien Hacia la industrialización Con sustitución De importaciones Cumpliendo Con un compromiso Que asumimos Con el pueblo Cochabombino Concluimos La construcción De la adopción Planta de tratamiento De agua potable Jovenancho Colcapilua Para la zona Sur de Cochabamba En sus tramos De adopción 2.1 Y adopción 2.2 Con un costo De más de 210 millones Beneficiando Aproximadamente A 290 mil Personas Mejorando La calidad De vida Y la salud De los habitantes De Colcapiro Y los distritos 8, 9 y 15 De Cochabamba Que lo hemos inaugurado Hoy por la mañana De esta manera Garantizamos así El abastecimiento Continuo De agua De agua En las áreas Del proyecto Hasta el año 2040 Descartando El abastecimiento El desabastecimiento De agua El año pasado Anunciamos también La reactivación De nuestra planta De amoníaco Y urea Hoy Hermanas Hermanos La planta Se encuentra Al 100% De su capacidad Productiva De urea Con una producción Promedio De 2.100 toneladas Métricas Al día Con lo que Este año Estamos sustituyendo Las importaciones Necesarias Para satisfacer La demanda Del mercado interno De fertilizantes Esto Ha contribuido A nuestra balanza Comercial Así como La generación De recursos Económicos El año pasado Cerramos la gestión Con más de 37 millones De dólares De exportaciones De urea Solo hasta agosto Del presente año Esas mismas exportaciones Llegaron A 164 millones Y 41 millones Por ventas internas Haciendo un total De 243 millones Hasta agosto De la presente gestión Así también En materia energética Hace un año Anunciamos Que retomaríamos El proyecto hidroeléctrico Ibirisu Con una inversión De cerca de 550 millones De dólares Que aportará 290 megawatts De potencia Instalada Al sistema Interconectado Nacional Inauguraremos Esta obra En la gestión 2024 Que fortalecerá El sistema Eléctrico Y se generarán Excedentes Que permitirán Exportar electricidad Y generar recursos Económicos En favor Del pueblo Boliviano Asimismo Con mucha alegría Este año Iniciamos La construcción De una planta Para la producción De fertilizantes Granulados NPK Ubicado En el parque Industrial Del municipio De Santibáñez Esta planta Aportará Al desarrollo De la producción Agrícola Con una inversión Total De más De 8,9 Millones De dólares Que beneficiará Con la generación De 110 empleos Directos Y más De 2.800 Empleos Indirectos Contará Con una capacidad De producción Efectiva De 60.000 Toneladas Métricas Al año Y con esto Garantizamos Toda la demanda De fertilizantes De fertilizantes NPK En nuestro mercado Interno La planta De NPK Les dará A nuestras hermanas Y hermanos Productores Fertilizantes De excelente calidad Y lo más importante Serán fabricados Con las primas 100% El nitrógeno Vendrá de nuestra Búrea El fósforo De nuestros yacimientos De roca fosfórica Y el potasio De nuestro cloruro De potasio Producido De los yacimientos De litio Bolivianos La planta De fertilizantes NPK Permitirá Afianzar La política De sustitución De importaciones Seduciendo los costos De producción En el sector del agro Y evitando la fuga De divisas Al exterior Aportando De manera positiva En la balanza Comercial de Bolivia Y lo más importante Avanzamos A paso firme En nuestra Política De seguridad Alimentaria Con soberanía En materia Productiva Hermanas Hermanas Y transformación De granos De Virgarzama Y en este mes de septiembre Como parte Del homenaje Al pueblo cochabandino Hemos inaugurado Dicha planta A cargo de Mapa Localizada Del municipio De Puerto Villaruel Con una Inversión De 110.9 Millones De bolivianos Una capacidad Estática De 48.000 Tones De granos De granos Para almacenar El maíz, trigo, soya, que generará 150 empleos directos y 500 productores en la región para fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria. De la misma manera, este mes de septiembre, inauguramos la planta procesadora de stevia en el municipio de Shinaota. Proyecto que anunciamos también hace un año atrás, con una inversión de 82 millones de bolivianos con una capacidad de producción de 100 kilómetros. Cochabamba cuenta con un sistema de transporte férreo, moderno, eficaz, inclusivo y amigable con el medio ambiente. Esta mega obra tiene una inversión de más de 377 millones de dólares que beneficiarán a los municipios de Cercado, Quillacoyo, Cipecipe, Vinto, Colcapirua y Sacaba, tendiendo una longitud de 42.2 kilómetros. Con esta obra, la población podrá contar con un servicio de transporte urbano intermunicipal en armonía con la madre tierra. Exhortamos al alcalde de la ciudad de Cochabamba a identificarse con el proyecto del Tren Metropolitano de Cochabamba y pueda liberar el derecho de vía y el permiso de construcción para concluir las obras de la línea amarilla y al alcalde Héctor Cartagena también del municipio de Quillacoyo, liberarnos la construcción de los 30 metros de vía en placa para terminar la construcción de la línea verde. Pero también les pedimos a los dos alcaldes cumplir con las obras complementarias que son de su competencia. Con la finalidad de ampliar los servicios de acceso al agua potable en el departamento de Cochabamba, estamos ejecutando el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario entre ríos Cochabamba, con inversión de 42 millones de bolivianos que beneficiará a más de 26 mil personas con acceso a saneamiento e incluyendo su planta de tratamiento de aguas residuales. También estamos ejecutando el proyecto de construcción de obras para reducción de riesgos y adopción de cambio climático de río Taquiña, tramo población de Tiquipaya, municipio de Tiquipaya, con inversión de 5.6 millones el cual permitirá brindar más seguridad a las comunidades que se encuentran en las cercanías de las riberas de este río como parte de la adopción de la adaptación al cambio climático. Hermanos y hermanos, nuestras empresas públicas con sus plantas industriales en Cochabamba, una vez reactivadas, se encuentran en pleno proceso de producción para contribuir a la industrialización con sustitución de importaciones. Así, nuestra planta de papel bol, ubicada en el municipio de Villa Tunari, en la presente gestión, ha producido más de 5.800 toneladas métricas de papel. De esta producción se exportaron 370 toneladas métricas de papel craft a la República del Perú. Las ventas en el primer semestre alcanzaron a 22 millones de bolivianos. Asimismo, la planta resmadora ubicada en el Parque Industrial de Santibáñez ha producido 190 toneladas métricas de encuadernados con un ingreso de ventas de 3,3 millones de bolivianos, generando más de mil empleos directos e indirectos. La planta de abono de nuestra empresa estratégica de producción de abonos y fertilizantes, ubicada en el municipio de Villa Tunari, ha realizado el tratamiento de 836 toneladas métricas de residuos biodegradables, produciendo cerca de 50 toneladas métricas de abono orgánico y 5 toneladas métricas de humus de lombriz, generando ventas por 1.2 millones y beneficia a más de 400 productores. Nuestra empresa boliviana de alimentos y derivados, EVA, cuenta con una planta procesadora de lácteos en el municipio de Puerto Villarruel, que en la presente gestión ha procesado 3.2 millones de litros de leche, generando ingresos por ventas de 15.5 millones de bolivianos, beneficiando productores lecheros que tuvieron un ingreso mayor a los 11 millones por la compra de su leche, que antes no obtenían. En la línea frutícola, se cuenta con la planta procesadora de cítricos del Valle Sacta, en el municipio de Puerto Villarruel, y las plantas de procesamiento y ileofilizado de frutas en Villa 14 de Septiembre, en el municipio de Villa Tunari, que han logrado acopiar 753 toneladas métricas de fruta, generando ingresos por ventas de 21 millones de bolivianos, beneficiando a más de 570 productores, que tuvieron un ingreso de cerca de 2 millones de bolivianos por la compra de su fruta. También, en la línea de la producción de endulzantes, nuestras plantas procesadoras de miel de Samusabeti y Shinaota, han acopiado 163 toneladas métricas de miel y sus derivados, logrando procesar 161 toneladas métricas de miel, 1.3 de propóleo, generando ingresos por ventas de cerca de 10 millones de bolivianos, beneficiando a casi 2.000 productores, que tuvieron un ingreso de más de 5 millones de bolivianos por la compra de su producción. Se ha recuperado la capacidad productiva de las plantas de procesamiento de piña y palmito en los municipios de Shinaota y Puerto Villaruel, administrados por Insumos Bolivia, que ha logrado acopiar 551 toneladas métricas y 192 de palmito, generando ingresos por ventas por más de 8 millones de bolivianos, beneficiando a 230 productores, que tuvieron un ingreso de cerca de 2 millones de bolivianos por la compra de su producción. Nuestras 11 plantas, por lo tanto, están en operación en el departamento de Cochabamba, generando 325 empleos directos, 1.300 empleos indirectos. Su implementación ha requerido una inyección nueva de más de 500 millones de bolivianos que han sido invertidos y que hoy están dando los resultados que he mencionado. En el sector eléctrico invertimos 192 millones de dólares en la línea de transmisión Carrascos-Antibañes y Subestaciones Asociados, en 500 kilovoltios, incrementando la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y se cuenta con 99,6% de cobertura, y en el área rural en Cochabamba, 77,4%, con lo que contribuimos a la universalización del servicio básico. En proyectos de electrificación, contamos con 13 proyectos que beneficiarán a más de 211 mil familias en 29 poblaciones, todas ellas con una inversión de más de 30 millones de dólares. Asimismo, tenemos proyectos de tendido de red eléctrica de media y baja tensión que apoyarán a los proyectos de uso productivo del municipio de Xinaota con una inversión de más de 287 mil dólares que beneficiarán a 68 familias. En el área de salud, se ha culminado la construcción y equipamiento del hospital de tercer nivel Villa Tunari, que tiene una inversión mayor a 535 millones de bolivianos y que fortalecerá las redes de salud y la atención de patologías de alta complejidad. Por otro lado, este mes se culmina la entrega del equipamiento del hospital de segundo nivel Solomón Clen del municipio de Sacaba. Ha llegado a Bolivia el tomógrafo axial computarizado de última generación y los equipos de computación, proyecto con una inversión de más de 46 millones de bolivianos en el municipio de Entre Ríos. También concluimos este mes la entrega de equipamiento del hospital de segundo nivel con una inversión de cerca de 22 millones de bolivianos. De igual manera, se ha culminado la entrega de equipamiento con el fortalecimiento del hospital de clínicas Francisco Piedma, cuya ejecución tiene un financiamiento de cerca de 20 millones de bolivianos. En términos de infraestructura, el Programa Nacional de Telecomunicaciones e Inclusión Social, PRONTIS, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, está ejecutando proyectos en Cochabamba. En primera instancia, el proyecto de instalación de comunicaciones por radiobases fase 3 beneficiará a cinco provincias, seis municipios y seis localidades del departamento de Cochabamba, con una inversión de cerca de 15 millones de bolivianos. El objetivo de este proyecto es elevar la penetración de los servicios de telecomunicaciones y la tecnología de información y comunicación en las localidades de las áreas rurales de nuestro país. Necesitamos reducir las desigualdades de acceso a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en áreas rurales. Por ello, el proyecto de instalación de comunicaciones por radiobases fase 4 beneficiará a 11 provincias, 21 municipios y 22 localidades del departamento de Cochabamba, con la inversión de cerca de 50 millones de bolivianos. Este proyecto proveerá servicios de telefonía móvil e internet en localidades del área rural, comprendidas entre 50 a 2.000 habitantes distribuidos en todo el territorio nacional. En el mismo contexto, el proyecto de instalación de comunicaciones por fibra óptica fase 3 beneficiará a 7 provincias, 9 municipios y 9 localidades del departamento de Cochabamba, con una inversión de más de 70 millones de bolivianos que desplegará redes de fibra óptica para la interconexión desde la red troncal de Intel S.A. hasta el nuevo terminal de 32 capitales de municipios y 3 autonomías indígenas. Por otro lado, se encuentra en construcción la doble vía, tramo central El Sillar en la provincia de Chapare, con una inversión de 455 millones de dólares. La carretera tiene una extensión de 30 kilómetros y forma parte del corredor central este-oeste, siendo la principal ruta de vinculación nacional. Esta obra tiene más del 85% de ejecución física, así que pronto estaremos en condiciones de inaugurarla. Asimismo, el día de ayer inauguramos la carretera a kilómetro 25 Tratansaldo-Riocaine, límite con Potosí, para fortalecer la integración vial e impulsar el potencial productivo y turístico de Cochabamba y Potosí, con una inversión de más de 75 millones de dólares. En el marco de las políticas de nuestro gobierno constitucional y con la finalidad de consolidar el acceso universal a los servicios básicos, reafirmamos el rol principal del Estado y la participación social para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico que irán acompañados del desarrollo en armonía y cuidado de nuestro medio ambiente, precautelando nuestra reconstrucción económica. En este contexto, en el marco del programa de gestión integral de agua en áreas urbanas, Ciudades 2, se implementarán proyectos de alcantarillado y agua potable por más de 320 millones de bolivianos en el municipio de Cochabamba y Tiquipaya. En materia de riego a favor de nuestros productores y para potenciar la producción y la economía de sus comunidades, iniciamos el proceso de contratación para la ejecución del proyecto Construcción de Presa y Sistema de Riego en Punata, una inversión de cerca de 2 millones de bolivianos que beneficiarán a 4.300 habitantes de ese municipio. Asimismo, en el marco del Plan Plurinacional de Recursos Hídricos, bajo la visión del uso eficiente del agua para la producción, se viene avanzando en el programa Rumbo a la Soberanía Alimentaria con Tecnología de Riego Soberanía 1, que en Cochabamba beneficiará a 12 municipios altamente productivos, cuya cobertura será más de 1.200 hectáreas, con Riego por goteo y fertilización con una inversión directa sólo para el departamento de Cochabamba por más de 52 millones de bolivianos a través de convenios intergubernativos que se firmarán con los municipios a finales de este mes, producto del proceso de socialización realizado. De igual manera, de acuerdo a la planificación del programa Riego Tecnificado con el enfoque de Cuenca, se tiene más de 15 estudios de diseño técnico de pre-inversión que formarán parte de la cartera de financiamiento del programa. Cabe resaltar que se está trabajando en la pre-inversión de dos proyectos estratégicos para el desarrollo productivo del departamento, como ser componente Riego-Misicuni garantizando el agua para Riego a más de 3.000 hectáreas en cinco municipios del departamento que iniciará la primera semana de octubre con las actividades de pre-inversión. Asimismo, se está trabajando en el estudio de diseño técnico de pre-inversión del sistema de Riego Valles de Cochabamba que garantizará el suministro de agua para Riego para más de 20.000 hectáreas en más de 10 municipios del departamento con un costo total de pre-inversión que supera los 6 millones de bolivianos. Todos estos proyectos contemplan su componente tecnificado y sus acciones de conservación y protección de las cuencas porque no sólo estamos pensando en el agua sino también en garantizar el mismo, con el mismo cuidado las fuentes de agua y las cuencas. Nuestra prioridad es lograr los objetivos del desarrollo a través del incremento de la producción agrícola y el manejo sustentable de nuestros recursos naturales hacia el vivir bien de las comunidades del departamento de Cochabamba. En términos productivos hemos avanzado en la implementación de la planta piscícola a cargo de la empresa Emapa en el municipio de Chimoré con una inversión de cerca de 220 millones de bolivianos destinado a la producción de 5 millones de alevines para la crianza de peces, producción de alimento balanceado con capacidad de casi 11 mil toneladas al año y la producción de 5 mil toneladas por año de carne de pescado procesada que generan 110 empleos directos y 2 mil empleos indirectos beneficiando a 2 mil familias asociadas a la producción piscícola de los 5 municipios del trópico de Cochabamba incidiendo en el desarrollo de la actividad piscícola de la región. El proyecto tiene un avance físico del 90%. Nuestro modelo económico social comunitario productivo privilegia la industrialización de nuestros recursos naturales y la redistribución de la riqueza para consolidar el crecimiento económico con justicia social en nuestra patria. Por eso, hermanas hermanos, estamos garantizando más de 295 millones de bolivianos en favor del departamento de Cochabamba para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo. Entre los principales avances tenemos la creación de la empresa CocaBol para la implementación de la planta procesadora de hoja de coca en el municipio de Sacaba que se presente una inversión de más de 62 millones de bolivianos aprobado mediante decreto 4746. Esta planta contará con una capacidad de procesamiento de 500 kilos de hoja de coca por día y otras plantas medicinales que produciremos fitofármacos nutracéuticos y medicamentos en base a coca y otras plantas medicinales. Asimismo, esta planta realizará la investigación y desarrollo de la química básica de la hoja de coca y otras plantas medicinales beneficiando aproximadamente a 270 mil habitantes. A la fecha ya se cuenta con las empresas contratadas que serán responsables de la construcción de dicha planta para los componentes para los cinco componentes la línea de procesos fitofármicos la construcción de la línea de procesos de pastillas construcción de línea de procesos secos construcción de laboratorios de almacenes y la construcción de las áreas de servicio. Esto debe arrancar a la brevedad posible en nuestro municipio de Sacaba. En el marco de la sustitución de importaciones el pasado mes de agosto mediante decreto supremo 4786 autorizamos la creación de la empresa pública productiva industria boliviana de aceites ecológicos asegurando el financiamiento para la implementación de una planta de acopio de aceites y grasas usadas en la zona metropolitana del departamento de Cochabamba y una planta de extracción de aceite de palma en el municipio de Chimoré con una inversión de 233 millones de bolivianos aproximadamente. Querido pueblo de Cochabamba es una alegría poder anunciar que estamos concluyendo los estudios de preinversión que nos permitirá implementar industrias muy importantes para el desarrollo del departamento y de nuestro país. Por ejemplo la industria farmacéutica en Bolivia está en su fase final de formulación y que contará con seis líneas de producción en plantas de medicamentos genéricos esenciales además de una unidad de fitofármacos con base en la medicina tradicional. De igual manera en su segunda etapa se prevé el desarrollo de las líneas de producción de principios activos excipientes e insumos para la industria farmacéutica. Esta obra tiene prevista una inversión de mil quinientos veinticuatro millones de bolivianos aquí en Cochabamba. Una otra industria es la industria de la papa y sus diferentes variedades con líneas de producción para puré de papa para papa pre-frita congelada y ocuelas de papa así como la implementación de un centro de acopio de papa cámara de frío para producto terminado laboratorios de control de calidad tendrá una capacidad de acopio y procesamiento mayor a las doce mil toneladas por año estimándose una inversión de ciento sesenta millones de bolivianos que beneficiará siete mil quinientas familias. El estudio de pre-inversión definirá la mejor localización para su implementación en el departamento de Cochabamba. La industria de la piña en Cochabamba ubicada en el municipio de Puerto Villarreal con una capacidad de acopio y procesamiento superior a las tres mil trescientas toneladas por año que producirá néctar, pulpa, fruta de almíbar e infusiones entre otras contando con una inversión ya prevista de noventa y dos millones de bolivianos beneficiando a cuatrocientos cincuenta productores. También se encuentra el centro de investigación y laboratorios del Instituto Boliviano de Metrología y Metro en Cochabamba que se ubicará en el municipio de Sacaba que se realizará de acuerdo a estándares internacionales y brindará servicios de calibración de instrumentos utilizados en sectores estratégicos como la minería hidrocarburos sectores productivos y otros. Se estima una inversión cerca de los quince millones de bolivianos en este centro. La planta de bioinsumos para la provisión de abonos y fertilizantes orgánicos y químicos que permitirá mejorar los rendimientos productivos del maíz, trigo, hortalizas y frutas contando de igual manera con laboratorios para la producción biológica de plagricidas y fungicidas. Esta planta tendrá una inversión estimada de sesenta y seis millones de bolivianos. Estamos elaborando el estudio para un centro de almacenamiento y transformación de cereales en el municipio de San Benito que tendrá una inversión estimada de cerca de cien millones de bolivianos y permitirá almacenar más de veinte mil toneladas métricas de trigo, maíz, entre otros. Esto fundamentalmente con el objeto de garantizar el alimento para la producción avícola. Además, vamos a implementar con recursos externos el programa de desarrollo de turismo cultural y natural que incluirá recreación turística, centros de interpretación, senderos turísticos con una inversión de cuarenta y un millones de bolivianos beneficiando una población de sesenta y tres mil personas de cinco municipios de vocación turística del departamento de Cochabamba. Nos referimos a Arani, Clisa, Tarata, Totora, Ansaldo, generando ciento cientos en cuenta y cuatro empleos directos y setecientos dieciocho empleos indirectos. Para el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticinco para el departamento de Cochabamba se tiene programado invertir cerca de mil doscientos millones de bolivianos que beneficiarán a ciento treinta mil familias productoras del sector agropecuario a través de proyectos de infraestructura productiva, construcción de sistemas de riego, equipamiento, construcción de puentes, construcción de obras de impacto inmediato, capacitación y asistencia técnica y perforación de pozos de agua subterráneo. En la presente gestión se tiene previsto implementar proyectos de impacto agropecuario y de infraestructura productiva que beneficiarán a más de siete mil familias con una inversión de cuarenta y cuatro millones de bolivianos. En el sector hidrocarburos tenemos programada la inversión de sesenta y siete millones de dólares de los cuales invertiremos aproximadamente trece millones en proyectos de exploración y explotación que abarcan cinco departamentos entre ellos el territorio Cochabambino. Estos permitirán el descubrimiento de nuevos yacimientos hidrocarburíferos para la región. Asimismo, se tiene programado invertir más de veinte millones de dólares en proyectos de redes de gas que generan el incremento de la construcción de más de quince mil instalaciones de gas domiciliario incrementando a setenta y cinco mil beneficiarios adicionales principalmente en los municipios de Cercado, Tiquipaya, Sacaba, Quillacoyo, Cipe, Cipe, entre otros. Hoy vamos a vivir una fecha histórica. Estamos entregando ochocientos ochenta y cuatro viviendas para nuestro hermoso departamento de Cochabamba con una inversión de sesenta y tres millones de bolivianos. Son viviendas adecuadas a la necesidad de cada familia. No estamos entregando solo una infraestructura con ladrillos. Entregamos bienestar porque las viviendas cuentan con todos los servicios básicos. Son tres mil noventa y dos habitantes de la región que a partir de la fecha cambian su historia. Además, con la ejecución de estas obras estamos generando cerca de tres mil doscientos empleos directos e indirectos dando paso a la reactivación económica del país. Aquí no acaban las obras. Sabemos que aún varias familias necesitan su vivienda. Seguiremos trabajando para cubrir las necesidades de nuestras y nuestros hermanos. En total tenemos proyectada la construcción de dos mil novecientas viviendas para esta gestión dos mil veintidós con un monto de inversión de más de cerca de doscientos millones de bolivianos. No solo son promesas. Aquí están las viviendas. Hermanas y hermanos de Cochabamba, nuestra vivienda está trabajando arduamente para cumplir con los plazos establecidos porque sabemos que esta necesidad no espera. Por otro lado, en las próximas semanas vamos a licitar el proyecto de construcción de la doble vía Caracollo, Colomio y Tramo 2B con Fital Bombeo con un monto de doscientos veinticuatro millones de dólares. Por otra parte, se están realizando estudios para la construcción del tramo Bombeo-Villatunari que se ha dividido en tres estudios. El primer tramo, Bombeo-Colomi, este tramo es la continuación de las ejecuciones que se vienen realizando en el sector desde Caracollo hasta Caiguasi y de Caiguasi con Fital en base al estudio ejecutado en el 2011 para la doble vía Caracollo-Colomi. Este tramo tiene una longitud total de ciento dieciséis kilómetros el cual debe ser actualizado por la supervisión con un costo de dos coma cinco millones de dólares en un tiempo de veintidós meses. El segundo tramo, Colomi-San Jacinto, inicio de Sillar, con una longitud de cerca de cincuenta kilómetros cuyo costo del estudio es cerca de uno punto cinco millones de dólares, tiempo de ejecución dieciocho meses que se encuentra en gestión de financiamiento. Y finalmente el tercer tramo, Campo-Vía-Final-Sillar-Villatunari con una longitud del tramo de treinta kilómetros, costo del estudio setecientos ochenta mil dólares que se ejecutará en un año. Querida Yacta, la salud es un tema fundamental en las políticas sociales de nuestro gobierno. Es por eso que el resultado de la ley catorce veintitrés que viabiliza el uso de un importante predio de casi dieciocho hectáreas para que la gobernación de Cochabamba construya la ciudadela de salud, el gobierno nacional dio la orden de proceder para el inicio de las obras el pasado nueve de septiembre que da inicio a la construcción con equipamiento de la unidad de radioterapia. Este proyecto tendrá una inversión de más de noventa y siete millones de bolivianos que ejecutaremos aquí en Cochabamba. En el municipio de Tolata, por mandato de nuestro pueblo, se retoman las acciones técnicas para dar inicio a la construcción del Instituto de Cuarto Nivel Oncológico que tratará patologías de cáncer con capacidad resolutiva. Hermanos y hermanos, en nuestro país la vida está triunfando. Estamos venciendo a la pandemia. Gracias a la estrategia integral de lucha contra el COVID-19 hemos reducido de 6.2% la tasa de letalidad en la primera ola a un 0,1% en la quinta ola. Nuestro plan garantizó pruebas gratuitas de diagnóstico masivo, vacunas, medicamentos, terapias intensivas, equipamiento y oxígeno. Si comparamos entre los picos más altos de la primera y quinta ola, reducimos la tasa de mortalidad del 97%, la ocupación de terapias intensivas en 85% y el uso de respiradores en 90%. Nuestro compromiso con la vida se demuestra con hechos, con datos. En la primera ola 14,000, perdón, 144,592 personas con casos de COVID-19 que se observaron, murieron 9,005 personas y en la quinta ola de 200,714 casos, es decir, más del doble del caso, perdieron la vida apenas 275 personas en nuestro país. En Cochabamba, los datos son aún más contundentes. Reducimos la letalidad del 9,3% en la primera ola al 0,1% en la quinta ola. Esto significa que bajamos 93 veces la tasa de letalidad. En la primera ola de 14,238 casos de COVID-19 que se evidenciaron en Cochabamba, fallecieron 1,325 personas y en la quinta ola se enfermaron 56,124 cinco veces más y solo se registraron 90 decesos en el departamento de Cochabamba. Estos datos son el resultado del plan que contempló esa entrega de cuatro millones de vacunas, más de 884 mil pruebas gratuitas y la contratación de personal para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19. Garantizamos el funcionamiento del SUS en Cochabamba. Para ello invertimos 130 millones para cirugías, atenciones médicas especializadas, medicamentos y otros. Además, una inversión superior a los 553 millones de bolivianos, concluimos la construcción y equipamos el hospital de tercer nivel de Villa Tunari que pronto entrará en funcionamiento. Tenemos que seguir avanzando hasta cubrir a la mayor parte de la población con la vacuna, continuar con la implementación del Sistema Único de Salud, consolidar nuestro camino hacia el cuidado de la vida, la reconstrucción de nuestra economía, la industrialización con sustitución de importaciones, la seguridad con soberanía alimentaria y el crecimiento con justicia social. Queridas hermanas, hermanos, cochabambinos, estamos avanzando rumbo a nuestro bicentenario con grandes sueños y grandes proyectos y sé que unidas y unidos lo haremos realidad para beneficio de nuestro pueblo. ¡Que viva el 14 de septiembre! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! Muchas gracias y felicidades, hermanos. y de esta manera hemos tenido las palabras de circunstancia y de nuestro hermano presidente Bolivia de la ciudad 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 A continuación, la presidenta de la Generalitat de Guimarães, el señor de Vista Sistema. Muchas gracias. No habiendo más chocos a mamá, agradezco a la gente. No habiendo más chocos a mamá. No hay que un pis, no hay que un apis. Viva con chavá, mamá y a mí. Viva con chavá, mamá y a mí. Viva con chavá, mamá y a mí. Viva con chavá. Viva con chavá. Viva con chavá. Viva con chavá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!